Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 23 de marzo de 2022 y aunque no teníamos pensado realizar un nuevo vídeo para el canal, como hay alguna novedad en alguno de los activos que tenemos en cartera, finalmente hemos decidido realizar este vídeo. Hoy veremos Falva Mar, también miraremos OHLA, Bislink Technologic y también repasaremos lo que está haciendo Berkley, que aunque no la tenemos en cartera, pero la tuvimos en su tiempo, veremos que está haciendo este valor. Vamos a comenzar con Falva Mar, aquí Falva Mar que viene gráfico desde enero de 2021 y en gráfico de velas diarias, para que sea nuevo en el canal comentaremos que aquí desde Activo Bolsa, tras la pérdida de este soporte que tenemos marcado en verde, que lo perdió, pero recuperó casi de inmediato, ya fue una primera señal que nos alertó en Activo Bolsa que algo podía estar cambiando en el valor. Después también consiguió superar la directriz bajista que tenemos marcado en rojo y también la zona de la media móvil 200, para finalmente hoy acabar superando la resistencia que teníamos marcado en amarillo, que va desde los 65€ a los 66€. Como podemos comprobar si hacemos zoom en el vídeo, hoy la ha conseguido superar claramente y cerrar en 66,96€. Esta es otra buena señal de que algo está cambiando en el valor. Nosotros pensamos que le costaría mejor un poquito más el superar esta resistencia, pero como podemos ver, en la realidad no le ha costado mucho. Ahora que ha superado esta resistencia, podríamos marcar una divergencia alcista. Aquí si vemos lo que han estado haciendo los precios de forma amar, y lo comparamos con lo que está haciendo el MAC, podemos ver que aquí tenemos una divergencia. Si nos creemos la divergencia, vamos a trazarla para calcular su objetivo teórico. Si nos creemos la divergencia que hemos marcado en el gráfico, en sí los precios deberían ir a buscar la zona de 82€. Recordaros, como recuerdo siempre, que no todos los objetivos se acaban materializando, pero sí que es verdad que este objetivo ya está activado, es decir, que le vemos un recorrido a forma amar en principio hasta la zona de 82,20€. Si pasamos a ver el gráfico en velas semanales, que también veníamos comentando en los vídeos atrás, podemos ver que aquí marcado en naranja tenemos la media móvil 200, que nunca ha dejado de ser alcista, podemos ver como venía aquí siendo alcista, si acaso se ha ido quedando un poco plana, pero con una ligera tendencia alcista, y hoy se ha quedado justo, justo en la zona de la media móvil 200. Así que de conseguir superarlo, que pasaría por superar prácticamente los 67, también sería una buena señal para el valor. Lo suyo y lo ideal sería que acabase superando la zona de 67 el viernes a cierres, para que la vela semanal se quedase por encima de la media móvil 200 semanal. También vamos a repasarla en velas mensuales, que si repasáis vídeos que tenemos publicados atrás, sobre todo uno que tenemos titulado como especial Falma Mar, que hicimos un análisis bastante completo de la acción. Habíamos marcado que toda esta zona que tenemos marcada aquí en azul, nosotros la consideramos una zona importante de soporte y resistencia. Es una zona bastante amplia, que va desde los 51,66 a los 66,48, y si hacemos zoom, podemos ver como ya está empezando a sacar la cabecita por encima de esta zona, cosa que es muy positiva para el valor. Desde Activo Bolsa estamos contemplando la opción de entrar con un nuevo paquete en esta acción. Os recuerdo que nosotros tenemos una posición compradora en Falma Mar, nosotros en la cartera del dinero disponemos para invertir, lo que hacemos es dividirlo en 20 paquetes, cada paquete es una posición, y como os comentaba, tenemos una posición que es el 5% de nuestro capital para invertir, lo tenemos puesto aquí en Falma Mar. Y estamos pensando poner un nuevo paquete, o sea que tendríamos dos paquetes, lo que sería el 1% de nuestra cartera en Falma Mar. Pero eso ya, de caso de hacerlo, ya avisaríamos en próximos vídeos. Ahora vamos a pasar a ver qué ha estado haciendo OHLA. Vamos a ver si no abre el gráfico, vamos a ver. Vale, OHLA. Aquí podemos ver, bueno, habíamos comentado que nosotros pensábamos que esto era una zona que podía ser un suelo de cambio de tendencia en el valor. Y comentar que, bueno, que nos gustó el apoyo que había hecho aquí en 0.75, que la acción desde aquí ha ido a subir a la zona de 0.90, y como aquí estos últimos días parece que ha estado descansando en la zona de 90. Hoy, aunque ha subido un poquito, podemos ver que esta vela que ha dejado hoy, que ya ha terminado, ha dejado ya hoy, es una vela de indecisión. Vale, ahora hay que irla observando a ver qué va haciendo en las próximas sesiones. Las zonas que nos gustaría que superase, pues sería la zona de 97, que sería su próxima resistencia, y luego la zona de 1.12. Ahora vamos a pasar a ver Berkeley. Berkeley es una acción que tuvimos en cartera semanas atrás y que ya vendimos. Pero la novedad es que finalmente ha conseguido llegar a la parte alta del canal bajista que teníamos aquí marcado, y de hecho lo ha superado. Así que si nos creemos este canal, también se podría hacer una medición del canal y trazar un objetivo alcista. Trazamos aquí la anchura del canal, la ponemos en el sitio de ruptura, y nos marcaría un objetivo a zona de 71,60. Aclarará que esta acción es bastante especulativa y bastante peligrosa. Aquí podemos ver como en esta vela de este día, la acción abrió en zona de 40 céntimos para acabar por debajo de los 20, más de un 50% de bajada en el precio del valor. Así que mucho ojito con esta acción. Vale, dicho lo cual, y viendo que aquí ha superado la zona de la parte alta del canal, y ha cerrado hoy en 0,404, podemos comentar que sus siguientes zonas de resistencia serían los 0,45 y ya la zona de 0,50. Y en caso de superar los 0,50, la siguiente zona de resistencia estaría en 0,65. Y como hemos comentado antes, le marcamos el objetivo alcista a la zona de 0,72. Veremos si es capaz de acabar cumpliendo dicho objetivo. Nosotros, como he comentado antes, entramos en el valor aquí tras superar la media móvil 200. Así que es cierto que en la zona de 30, que tenía su primera zona de resistencia, ya nos salimos. Vale, pero finalmente el valor prácticamente ha ido a buscar la zona alta del canal bajista casi de inmediato. Dejando hoy una vela blanca muy importante. Para los que estéis dentro del valor, podéis poner dos zonas de stop. Una zona de stop sería por debajo de la vela que ha dejado hoy, en zona de 0,32. Y otra zona que se podría mirar de poner un stop sería la zona que parte la vela. O sea, la mitad de la vela que ha dejado hoy, para quien le interese, más o menos por aquí, por esta zona. Sería una zona donde se podría poner un stop. En caso de que perdiera mañana más de media vela de la que ha dejado hoy, podría ser a primeros síntomas de deterioro en la acción. Finalmente vamos a pasar a ver Bislink. Otra acción que tenemos en cartera. Comentamos ayer que entrábamos a 1,10 por la superación de esta resistencia que tenemos marcado en los 1,11. Ya comentamos ayer que toda esta zona que viene de 0,67 a los 1,11 la veíamos como zona de soporte y que al salir la cabecita del precio por encima decidimos entrar en el valor. También es una acción bastante especulativa, pero de momento no se está yendo bien. Primeras zonas de resistencia serían la media móvil 200, que de conseguir superarla sería una buena señal para el valor. Y luego ya tenemos la tendencial bajista aquí marcada en rojo, que ahora mismo está pasando por la zona de 1,38 aproximadamente. Veremos si es capaz Bislink de acabar superando estas dos zonas, cosa sería muy buena para el valor. De momento nosotros tenemos una posición cogida. Aquí de hecho tenemos lo que llamamos media posición, que es el 2,5% de nuestro capital para invertir en bolsa. Lo pusimos aquí en 1,10 la entrada y stop en zona de 1. Y de momento pensamos mantener este valor en cartera. Nuestro principal objetivo sería que pudiera conseguir superar estas dos zonas que hemos comentado de resistencia y que se fue a buscar la zona de los 2 dólares. Si sucediese esto, pues ya en esta zona de 2 dólares decidiríamos qué hacer. Si salimos del valor o intentar permanecer dentro para ver si consigue ir a buscar la zona de 2,50 que sea su siguiente zona de resistencia. Y bueno, solo comentaros que si os gustan estos vídeos, pues como os digo siempre, suscribiros al canal. También activar la campanita para que os avise de los nuevos vídeos y darle a like. El crecimiento del canal nos hará ir publicando nuevos vídeos y dando más información. Muchas gracias y hasta un próximo vídeo.